Les deseo que pasen muy, muy buen fin de semana en compañía de sus seres queridos. Los espero aquí el próximo lunes a las 20 horas. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy pocas noticias, sobre todo porque en Estados Unidos fue feriado el día. Mañana es el día de la independencia, pero adelantaron el festejo al día de hoy. Y entonces no hubo bolsas de actividad económica ni noticias importantes. En Europa ya sí hubo bastantes cosas que comentar. Sobre todo que la expansión manufacturera y de servicios en China va hacia adelante. Es un país que ya empezó a crecer y los datos de manufacturas y servicios en Europa, sin ser buenos, fueron bastante mejores a los esperados. Esto debería de haber alentado a las bolsas europeas a que tuvieran un cierre positivo. Sin embargo, no fue así. El cierre fue positivo en Asia por los anuncios de China, pero negativo en Europa. En Estados Unidos no hubo mercados. Lo que sí sigue preocupando es cómo está rebotando el tema de los infectados, sobre todo en algunos países de Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos el día de ayer fue récord con más de 52 mil norteamericanos que se infectaron en un solo día. Esto evidentemente prende focos amarillos y ha obligado a que algunos gobernadores en algunos estados hayan cerrado o prohibido actividades que ya estaban permitidas hace apenas una semana. El peso sí cotizó a lo largo del día, mejoró su cotización, está cerrando en 22.38 con muy bajo volumen. Ese es mi comentario hoy. Buenas noches. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.